Con un acto sencillo y sin la presencia de público se llevó a cabo la inauguración de esta escultura que fue colocada por la Municipalidad de Pérez Celedón en una propiedad de la Iglesia Católica. Para el acto se contó con la participación de las autoridades de la diócesis de San Isidro del General y municipales. Estar dando esa oficialización, esa bendición a este sitio especial, que va a ser un sitio especial para todos los generaleños, para todos los que nos visiten. Yo creo que esta imagen ha sido representativa de nuestro cantón, inclusive al margen de los mismos criterios y razones de religiosidad, de espiritualidad, y que a partir de hoy, a partir de este acto formal que se realice, pues estará a disposición de todos nosotros los que queramos acá sentir esa vibra de pasar, de sentir esa fotografía en familia, pero ante todo, pero ante todo el llamado y aprovechando los medios, ante todo el respeto y el cuido de un espacio público que en eso. Es simplemente una imagen, ¿cierto? Pero ya nos dice mucho, la serenidad de ese rostro, la seriedad al mismo tiempo, la firmeza de esa figura que está ahí, lo blanco de su color. Nos habla de... y su gesto también, nos habla, un gesto de fraternidad, un gesto de paz, un gesto de esperanza. Necesitamos en este momento más que nunca encontrar figuras que nos refieran a Él. Y entonces es importante que pasemos por aquí, que nos fijemos en Él y que aprendamos de Él. Nada más les pido, les pido de corazón, que no nos quedemos en la imagen. No, el verdadero Cristo está aquí adentro. Esto sigue siendo una imagen. El verdadero Jesucristo está aquí adentro y se le encuentra en su palabra, y se le encuentra en la comunidad, y se le encuentra en los sacramentos. De manera que éste sea una invitación para pasar adelante. Esta obra se ubica a un costado de la catedral. Se trata de la imagen de Cristo Redentor que fue adquirida en diciembre de 2018. La decisión de ubicarla en este punto surge de la Comisión del Cristo que existe con representación municipal de la Iglesia Católica y la comunidad de San Rafael Norte. Y recordando un poquito, esta fue una imagen que en su momento, cuando se menciona por el compañero Pablo Granados, el padre Froilán, en su momento, pues a través de un escultor turrialbeño, pues decidimos hacer la adquisición. La mantuvimos ahí resguardadita, hasta tanto definimos el sitio en el cual se ubicaría. Sitio que al día de hoy ya lo tenemos acá habilitado para todo el público nuestro, generaleños y todos aquellos que nos visiten. Así que de verdad, en representación de parte de la municipalidad, pues muy contento con este esfuerzo. Sepa toda la ciudadanía que lo sucesivo en rescatar puntos y habilitar puntos de interés de nuestro cantón será de acá en adelante. Recordemos que en junio de 2015, un rayo impactó la imagen de 11 metros que existía en la piedra que da la bienvenida y despedida al cantón. La idea es respaldada por la diosis de San Isidro del General. Se espera que esta hora se convierta en otro atractivo más en el Parque de San Isidro del General. Gracias. Gracias. Gracias.